Buenas, soy PedroT2222 y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo solucionar un problema que tiene mucha gente, que es que al ver los vídeos de YouTube van lentos o se traban. Con esto lo vamos a corregir. Ese problema ocurre por lo siguiente, porque el flash en Ubuntu utiliza la CPU y no la tarjeta gráfica. Con esto vamos a conseguir que utilicen la tarjeta gráfica, que es más rápida. Al principio el vídeo puede tardar un momentito en cargar y luego ya carga muy bien, aunque más imices y todo funciona muy bien. Aparte, si tenéis otros problemas, tengo un vídeo que es sobre flash, que os puede solucionar más problemas. Bueno, vamos a verlo. Bueno, abrimos un terminal desde inicio, ponemos terminal y no le abre, yo ya le tengo abierto. Y vamos a coger primero sudo su para poner nuestra contraseña. Hay que ser rot, nos pedirá nuestra contraseña, recordad que no se ve. Al escribirla, pulsamos intro y empezamos a meter estos comandos. Estos tres comandos, primero este, pulsamos intro, después este, pulsamos intro y después este, pulsamos intro. Recordad también que hay que tener los navegadores cerrados. Antes de hacer esto, o se os bloquearán, aunque luego se puede desbloquear, que es lo que vamos a ver también. Y con esto ya lo solucionaríamos. Vamos, esto lo que hace es lo siguiente. En esta carpeta, crea este archivo y lo único que pone es el texto que hemos puesto nosotros, que es lo que hace que cambie. El texto que hemos puesto nosotros aquí, este de aquí es el texto que se pone. Vemos, este texto de aquí es el que pone y hace que utilice la tarjeta gráfica. Con esto vamos a ver unas ventajas enormes. Se va a notar, se va a notar. Bueno, si veis que funciona, porque va a funcionar, lo comentáis. Y si no funciona, pues lo comentáis a otro. Todo por compartir, ¿no? Bueno, es broma, podéis compartir aquí o comentar. Y listo. Bueno, con esto ya solucionaríamos este problema. Otro problema que suele haber con estas nuevas versiones del navegador es que se traba o le cierra, al principio abre bien, le cierras, quieres volverle a abrir y no carga. Lo que tenemos que hacer es de un terminal también, coger estos comandos, que lo voy a dejar todo esto en información del vídeo, solo es cuestión de copiar y pegar. Y abrimos un terminal, copiamos esto. Si este no funciona, este es más complejo. Utilizaríamos esto. Este también cierra otros procesos que nos den problemas. Es el comando, es este, más el nombre. Un espacio más el nombre y ya estaría. Vamos a comprobarlo. Bueno, este no lo voy a hacer con este. Lo vamos a hacer. Hay otra forma, por si no os acordáis del comando, que es muy simple. Vamos aquí y buscamos monitor, pero es más preciso desde el terminal. Y aquí, en monitor del sistema, buscamos los procesos que tengamos abiertos. El navegador, etc. Podemos tener más de uno abierto, tenemos que cerrarles todos. Le marcamos y cerramos. Finalizar proceso. Y con esto nos lo cerraría. Ya veis que os doy dos soluciones. Esta. Estos otros comandos de aquí arriba, pues los encontré en una página. No es que me los haya inventado yo. Bueno, esto está. Ahora lo vamos a probar ahora enseguida. Un saludo a todos los amigos. Aquí he puesto más. No me cabe todo el mundo que quisiera poner, pero bueno. Un saludo a Rufián. A Langos. A Zapatron. A Lorena. A todos estos. Balvan. Kernel, Makova, etc. Muchos, muchos. Verdes, Violetas. Paola, etc. Aquí tengo más. Y aquí hay más. Pues un saludo a todos ellos. Este amigo ha hecho varios vídeos que ya los he visto. A ver si luego te comento. A este otro amigo. Bueno, a todos. Un saludo a todos. Este crea muy buenos vídeos. Es un buen canal. En su último vídeo. En este. Pues recomiendo un montón de canales. Muchas gracias por recomendarme a mí también. Y la verdad es que está muy bien este canal. Este es de cine. Tiene montones de vídeos. Y está muy bien. Bueno, todo lo que tiene por aquí. Por algo está. Eso tenerlo en cuenta. Alan Gort. Muchas gracias por todo. Ha puesto una lista de reproducción de los vídeos que yo tengo. Y aquí el blog. Y bueno, vamos a ver cómo le cerramos. Veámoslo. Este le voy a pasar al otro lado para que lo veamos más claro. Lo voy a hacer con este. Aunque con el terminal se puede hacer. También. Muy fácil. Yo prefiero el terminal. Pero bueno. Para la gente que no maneja mucho el terminal. Pues es bueno ponerles una forma gráfica. Yo normalmente muchas cosas utilizo más el terminal que esto. Pero para enseñar creo que es más fácil de forma gráfica. Y luego poco a poco se va utilizando el terminal. Pues es muy fácil. Podemos tener incluso dos. Y que se queda bloqueado. Aquí pulsamos finalizar proceso. Finalizar proceso. Y veréis que lo cierra. Funciona perfectamente este. Y si no. Y si no. A través del terminal. Por último. Vamos a ver una consulta. Yo que coste. Que no doy. No doy soporte a Windows. Porque. Es un error. Que yo sobre todo priorizo. Linus Ubuntu. La gente que quita Ubuntu. Pues se va a quedar con un. Va a tener un problema. Que es que le va a fallar el MBR. El grupo de arranque MBR. No le va a aparecer. Entonces no va a poder cargar ningún sistema. Necesitas el DVD de Windows. Iniciar con él. Y elige reparar equipo. Te saldrán diferentes ventanas. Tienes que ir a una. Que sale pantalla de símbolo del sistema. Y poner estos comandos de uno en uno. Primero uno. Y después este otro. Si no. No lo corriges. Esto en Windows Vista y Windows 7. Si fuese Windows XP. Tenemos que coger solo este comando. Esto. FISBOT. Y FISMBR. Esta otra parte no hay que ponerla. Para Windows XP. Bueno. Y con esto. Pues lo damos por finalizado este vídeo. Tres soluciones. Espero que sirvan. Y hasta el siguiente vídeo.